Música Nosotros vamos a hacer un gran frente nacional y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación cultural que este pueblo requiere. Nosotros, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 hemos diseñado en sus líneas maestras, en sus principios más generales, lo que llamamos el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Es para lograr, como decía Bolívar, un sistema de gobierno que produzca la mayor felicidad posible, la mayor estabilidad social posible. Tuvimos el placer histórico de abrazar al comandante Hugo Chávez cuando venía de la cárcel saliendo. ¡Qué sonrisa de esperanza! ¿Qué ojos de fuerza traía ese joven de 39 años quien nos dijo al salir de la cárcel? Bueno, ya estoy en la calle. ¡Vamos a recorrer este país y vamos a tomar el poder político para liberar a este pueblo de esta burguesía corrupta que lo ha saqueado, comandante! ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos a hacer una revolución! ¡Cuenta con nosotros, Chávez!